Pues hoy hemos visto la estación de recarga para vehículo eléctrico de mayor potencia de Europa. 400 kW máximo por punto en un tiempo de entre 5 y 10 minutos. Un punto de recarga ultra rápida que se presenta como un referente de movilidad, un hito tecnológico y como una apuesta clara por un nuevo modelo energético hecho y diseñado aquí en Euskadi. Se ha inaugurado esta misma mañana en la estación de servicio de Repsol en Uregal de Vieta, en Abantos y Ervena. Los surtidores son los grifos, los vehículos, la bañera, el inversor central, la tubería y consiste en llenar la bañera lo máximo posible, lo más rápido y sin salpicar. Es la manera sencilla de explicar esta instalación pionera en Europa por su potencia y por su tiempo de recarga para vehículos eléctricos. Movilidad sostenible, un paso adelante hacia un nuevo modelo energético. Este país tiene capacidades tecnológicas e industriales para ser un actor relevante de la transición energética. Cuatro terminales, 400 kilovatios de potencia máxima por punto en un tiempo ultra rápido entre 5 y 10 minutos, lo más cerca del repostaje de otros combustibles. Esta infraestructura integra la generación renovable y el almacenamiento energético. Detrás, empresas vascas, por lo que se presenta como un hito tecnológico e industrial con marca Euskadi. Vamos a conseguir que además sea capaz de ser un elemento tractor en generación de empleo, en generación de actividad industrial y en generación de competitividad. Y esta infraestructura cumple este objetivo. Tenemos ecosistema, tenemos capacidad, tenemos empresas, tenemos trabajadores cualificados para que esa transformación energética sea posible donde en Euskadi. Es el segundo punto de recarga ultra rápida que inaugura Repsol este año. Está en la estación de servicio de Ugaldevieta, en Abanto Ciervena, en Vizcaya.